La prueba que vamos a realizar ahora es la ecocardiografía. La ecocardiografía es una prueba que utiliza ultrasonidos. Los ultrasonidos son totalmente incruentos, es decir, se pueden utilizar en cualquier paciente y en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos pacientes que vamos a estudiar? Vamos a ver la anatomía y vamos a ver la funcionalidad. Con la anatomía vemos las cavidades cardíacas, las válvulas, cómo se mueven, cómo se desplaza el corazón y qué anomalías presenta. Y con la funcionalidad vamos a ver si esas válvulas se abren bien o cierran bien, si esas cavidades se mueven adecuadamente o no se mueven adecuadamente. Esto a nivel práctico, ¿para qué nos sirven nuestros pacientes? Primero para tener un diagnóstico correcto, saber si esa persona tiene algo de corazón o no y qué es lo que tiene. Esto nos sirve para posteriormente iniciar un tratamiento. Ese tratamiento puede ser con fármacos, con medicinas, o puede ser quirúrgico o puede ser hemodinámico. Todo esto lo podemos realizar a partir de esta prueba y va a servir para beneficio del paciente. ¿Qué es lo único que no podemos ver de la anatomía del corazón? Las arterias coronarias. Las arterias coronarias necesitan otras técnicas para verse. Pero sí podemos ver las consecuencias de esas arterias coronarias o de esas tuberías que van a alimentar al corazón, que estén obstruidas o que tengan lesiones y que produzcan consecuencias en los movimientos de las paredes cardíacas o incluso en alguna válvula. Y eso también lo podemos ver, con lo cual podemos decidir que hay que hacerle otra técnica para ver cómo están esas corrupciones. ¡Gracias!